Muy buenas tardes. Gracias, diputado. Muy amable. Hasta luego. Vamos a otro tema. El Estado como botín, desilusión, respecto del neoliberalismo, pero también del progresismo. Estamos con Mabel Tuaites Rey. Muchísimas gracias, Mabel, por estar aquí. Bueno, Mabel es una profesora de Sociología Política por la Universidad de Buenos Aires, socióloga, y es una estudiosa del tema del Estado en distintas matrices ideológicas. Autora también de varios libros y trabajos sobre este tema. A ver, el Estado provee estructural en la Argentina desde la década del 60-70, claramente consolidándose con la democracia también, no importa el signo político que esté a cargo del gobierno. Esa pobreza estructural, que hoy llega al 35%, pero en 2014 estaba en el 32% con otra gestión de gobierno, y en promedio es del 25%. ¿Es un síntoma del fracaso de la dirigencia política, no importa su signo ideológico, respecto de la administración del Estado? Bueno, tiene que ver, dirigencias políticas, si es en todo caso, es la forma de construcción que tiene la sociedad argentina, y en relación a su propio Estado, cómo se organiza esta sociedad. Lo que creo que sí, que a partir de la dictadura militar, en los años 70, y luego profundizado con la etapa del menemismo, lo que se produce es un quiebre muy grande de lo que era la estructura económica social en la Argentina, donde amplios segmentos de la población ya no logran inserción económica para poder sustentarse, como estábamos acostumbrados que existieron hasta antes de estos quiebres. Entonces, el fracaso es el fracaso de dar una solución política económica global que ponga al capitalismo argentino en los límites que tiene, en una condición de poder incorporar una sociedad y no con estos índices de pobreza tan extrema. Estamos por llegar al 40%. Claro. Ahora, a ver, el menemismo, ¿cómo es un sinónimo, desde tu perspectiva, de neoliberalismo? Fue la aplicación más clásica, una de las más modélicas del recetario neoliberal de los años 90. En los años 80 comienza en el mundo un proceso de globalización, un proceso de transformación, de una ofensiva de lo que se llama de la fuerza del capital sobre la fuerza del trabajo. Es decir, una recomposición que volviera atrás de determinadas ventajas de materiales que habían tenido los sectores del trabajo en los años de los 30 años gloriosos del capitalismo. Entonces, eso generó un cambio muy fuerte en la estructura misma de acumulación. Financiarización, globalización, la extensión de la posibilidad de producir en distintas partes del mundo, eso generó una debilidad de la fuerza de trabajo. Ahora, Mabel, esa década menemista que, de acuerdo con tu posición, es clave en esta estructuración de la pobreza como problema endémico de la Argentina, no logra ser torcida por 12 años de una gestión que, en términos de relato, se posiciona en un signo muy opuesta, consolida esa estructura de pobreza y llega a un pico del 32% de 2014. Lo que creo que sería decir consolidar, es decir, bueno, la consolida o no la logra romper en la medida que no rompe. La sube, 32% de pobreza. No logra cambiar la estructura productiva, porque, bueno, en eso tiene que ver el empate hegemónico que existe históricamente en la Argentina sobre cómo resolver aquello sobre lo que tenemos ventajas, pero aquello que tendríamos que tener mejores ventajas para poder incluir al conjunto. ¿Qué es el empate hegemónico? El empate hegemónico tiene que ver con que hay un sector de la sociedad que defiende un tipo de modelo económico-social basado sobre todo en nuestras ventajas históricas competitivas, las ventajas naturales, nuestro campo, nuestros recursos naturales, y los sectores que intentan impulsar formas de organización productiva que sean, que generen más mano de obra, que sean más industrialistas y que tengan una capacidad de inclusión mayor de distintos sectores sociales. Eso en las estructuras, como está planteado la lógica de funcionamiento del capitalismo global, se le hace bastante difícil si no se rompen con lógicas de acumulación muy afirmadas. Ahora, el gobierno kirchnerista aplicó, por ejemplo, el tema de las retenciones, a ese sector, de alguna manera, que es despoliador de la sociedad, que está planteando el agro como un sector que trabaja en contra y a favor de sus intereses. No, no, el tema es más que hablarlo en términos tan sencillos. El tema es que hay un sector que vive de una ventaja económica que tiene, que, bueno, además tiene que ver con la forma en que se ocupó el campo en la Argentina, de la manera en que se hizo la conquista del desierto, la famosa conquista del desierto, que tiene una forma de distribuir la riqueza del campo y una cuestión que es así. Nosotros tenemos un campo que tiene una ventaja natural que le atrae la naturaleza. No la dio nadie, no hay inversión. Lo que hay es inversión en el campo. El tema es quién apropia la renta natural que tiene nuestro territorio y de qué manera esa renta natural se redistribuye y se construye en un sistema económico y social que incluye. Ahora, esa redistribución que se planteó a partir de las retenciones en un modelo de país alejado en términos retóricos del neoliberalismo no redundó en la solución de un problema estructural como la pobreza a pesar de haber tenido mucho tiempo, más de una década para construir esos nuevos cimientos. Sí, el tema es que... Por eso mi pregunta es, es una cuestión, ¿el Estado es una entelequia, es una abstracción o son elencos estables de funcionarios, de una burocracia estatal y de una clase política que no logra ser eficiente a la hora de administrarlo? Más allá de la cuestión ideológica. No es solo una cuestión de eficiencia, porque si no, perdíamos pensando que el Estado es una... Primero que el Estado no es un aparato monolítico, no es una construcción unívo, que el Estado es un archipiélago de agencias, organismos, que resuelven problemas distintos donde se dan luchas y que tienen que ver con lo que la sociedad misma plantea. El Estado no es parte de la sociedad. Como decía Guillermo Donnell, dice, el Estado es un árbitro no neutral, porque lo que hace el Estado es garantizar la reproducción de un sistema social que es desigual. Entonces, esa cuestión no se cambia solamente con elencos políticos. Los políticos que tenemos son la expresión de un sentido y en otro de la sociedad en la que actuamos y de las miradas que tenemos sobre esta sociedad. Ahora, ¿por qué si uno mira, por ejemplo, Bolivia, ¿no? Bolivia, la patria grande, de un gobierno de izquierda indigenista y sin embargo un funcionamiento capitalista elogiado por organismos internacionales con un crecimiento sostenido y vigoroso, baja inflación, crecimiento en el empleo, pero con una estructura extractiva de una economía extractiva basada en los recursos naturales. Y ese Estado está funcionando mucho mejor que el argentino y no es neoliberal, pero sí es capitalista y al mismo tiempo de izquierda. Es decir, ¿no hay complejidades mayores? Claro que hay complejidades mayores. Tiene que ver que en este sentido, primero el tipo de estructura económica que tiene Bolivia. Bolivia tiene un modelo extractivo histórico que lo que ha hecho el gobierno de los hombrales es cambiar las reglas. Antes el 80% se lo llevaban los privados y el 20% lo dejaban en el Estado boliviano para redistribuir. Ahora dijeron no, es al revés. ¿Se quedan o se van? Se quedaron. Dijeron, no, el 80% es para nosotros, el 20% es para ustedes, se quedan. El ciclo progresista tuvo a su favor el precio de los commodities, el alce de precios y lo que permitió es capturar una parte de esa renta sin entrar en mayores discusiones sobre de qué manera se organiza y se estructura la sociedad. Porque el tema es que si tenemos un país para 44 millones tenemos un país para 20. Si queremos incluir tenemos un 30, casi 40% de pobreza quiere decir que hay un sector que no logramos incorporar una estructura productiva. ¿Cómo lo hacemos? Ahora, es interesante, el ciclo progresista y los commodities en 2012 se llevó a un récord en términos del valor de la soja tonelada de 600 dólares y sin embargo y el primer gobierno kirchnerista el gobierno Néstor Kirchner también fue aprovechando esas ventajas sin embargo las dos gestiones de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner consolidaron la pobreza. Claro, el tema es que se considera que estos modelos así como están van a generar por derrame políticas económicas en un sentido y en el otro porque también el kirchnerismo planteó su hipótesis inicial era bueno, vamos a generar trabajo trabajo genuino con el cual vamos a incorporar a la gente el trabajo formal el problema hoy es que hay por la forma en que está estructurado el capitalismo a escala mundial por los desarrollos tecnológicos que tienen que ver con el mundo del trabajo cada vez es más difícil construir modelos de integración económica y social a la vieja usanza entonces hace falta pensar en economía popular pero en serio no de mentir pero entonces es más allá de neoliberalismo progresismo el progresismo también como el de Evo Morales está estructurado dentro de una matriz que se reconoce como capitalista se reconoce porque es muy difícil salir un país solo de la estructura del capitalismo global hoy hace lo que los márgenes del capital pueden hoy lo que hay por eso son estilos de capitalismo no es lo mismo los modelos europeos que los modelos en el modelo de Estados Unidos los anglosajones modelos de capitalismo son varios Mabel se trata de siempre se dice que la democracia no es perfecta pero es el mejor sistema de gobierno posible y hay quienes sostienen que el capitalismo tampoco es perfecto y que sus crisis los que demuestran no son la posibilidad de transformación y de mejora de ese sistema ¿hay algo por fuera del capitalismo de este capitalismo que se puede automejorar en cada crisis? El tema es que tenemos que plantearnos en términos históricos uno dice el capitalismo es lo que conocemos hoy y bueno lo que conocimos como socialismo realmente existente fueron experiencias históricas que se dieron en determinados espacios geográficos en distintos países con determinadas trayectorias que fracasaron por múltiples razones sería muy largo explicarlas pero en definitiva la idea de construir una alteridad al capitalismo que nos está llevando cada vez a una situación más difícil en términos incluso de sostenibilidad ambiental estamos planteándonos un sistema que va generando cada vez una concentración mayor 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 de la riqueza una mayor cantidad de extracción de recursos de una manera feroz en todo el planeta y sin que esto le genere más que miseria para cada vez más porcentaje de la población mundial Steven Pinker te diría que en las largas series históricas la mejora de la humanidad en términos por ejemplo de paliar el hambre es significativa claro palían en algún lado en algunos aspectos se palían en algunas poblaciones no y tenemos guerras terribles todo el tiempo guerras humanitarias todo el problema de la inmigración lo que supone es expoliación de territorios completos guerras en territorio completo que hacen que la población se desplace con hambrunas con problemas de conflictos personales pero si pienso en América Latina las naciones que tienen más problemas en estos términos de desplazamiento de la población hambrunas y crisis humanitarias pienso en Venezuela que es un régimen que se manifiesta retóricamente en contra del capitalismo y está generando ese impacto está también bombardeado está en confrontación directa con el capitalismo o sea que también hay que ¿en qué sentido? y bueno la administración de Trump tiene una una mira puesta sobre los bloqueos que tiene Venezuela o sea Venezuela como sería el régimen de Maduro es una consecuencia de Trump el régimen tiene que ver el endurecimiento yo creo que la forma peor que pueda existir es ese tipo de confrontación la confrontación que hace Estados Unidos con el gobierno de Venezuela no soluciona nada la crisis económica de Venezuela la inflación la hiperinflación es anterior al bloqueo es una escala que empieza mucho antes porque también más allá de ciertas retóricas en Venezuela no se sale del modelo extractivo no se logra con la captura de la renta que es la renta estatal estatizada del petróleo no se logran cambiar los formatos de producción y el que está en discusión hoy cuáles son formatos de producción sustentables que integren económicamente al conjunto de la población ahora uno diría que países como no sé los países nórdicos o Canadá son países capitalistas con un fuerte estado de bienestar pero no se salen del molde capitalista el tema es digo a esos países les va mucho mejor que a los países que se mueven por fuera de esas matrices que tienen estados muy fuertes que son los criticados el tema es aquí que empezamos en contradicciones y conflictos y plantear estado chico estado grande estado sí o estado no no hay posibilidad de pensar hoy los formatos de organización sin estados nacionales no lo hay podemos pensar que perdieron peso específico los estados nacionales para decidir sus propias políticas como las tenían en economías más cerradas sí pero es imposible pensar en ecuaciones incluso en pensar la democracia sin escalas territoriales donde se puedan definir proyectos ahora Mabel ¿será que dejó de tener tanto sentido después de las experiencias históricas del siglo XX entre los socialismos los socialismos reales países comunistas y una democracia que sigue siendo la que resuelve en definitiva mal o bien pero resuelve algunos conflictos importantes ¿será que dejó de tener sentido esta oposición neoliberalismo progresismo y se trata de ser más pragmático pienso en Portugal el otro día hablábamos con Andrés Malamud y el triunfo del socialismo ahora Costa y esta política de ajuste sobre ajuste y posajuste lo que él planteaba que Costa ha sido extremadamente pragmático para entender que el sobre ajuste aunque lo rechazaron fue necesario en esta serie histórica de los últimos años en Portugal básicamente que por ejemplo los docentes se pedían que se volviera al ingreso previo al sobre ajuste y ningún político estuvo de acuerdo en reponer ese poder adquisitivo perdido es decir que el sobre ajuste reconoce la clase dirigente que fue la opción que quedaba y él describía ese posicionamiento como una con un objetivo de pragmatismo a la hora de tomar las decisiones de administración y de construcción de políticas lo que vos preguntás es algo muy pertinente porque uno dice ¿qué es el pragmatismo? ¿qué es ser pragmático? es aceptar las reglas de juego es aceptar las restricciones que tenemos es decir hay una lógica de capital que acumula en un determinado sector el poder que tiene el sector financiero en el mundo es muy grande yo te podría plantear otra interpretación de pragmatismo dejar de plantearse que una cierta política es neoliberal y estigmatizarla o es de izquierda y estigmatizarla y ver cuál es el efecto concreto en la vida de una sociedad neoliberal en todo caso describe una etapa del capitalismo en general es una forma sintética de describir cuál es la etapa post-Estado-benefactor post-keynesianismo que vino estamos todavía viviendo y atravesando una etapa donde hay una gran concentración de la finanza la globalización que hoy está en discusión hoy tenemos fenómenos de desglobalización de lo que estamos hablando la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China y con Europa es una guerra que está tratando de desglobalizar y aquello que parecía un fenómeno natural irreversible parece que no lo es tanto las certezas que teníamos más que ser pragmáticos tendríamos que ser capaces de interpretar los momentos históricos en los que estamos es decir ¿qué necesitamos hoy? ¿dónde ponemos el eje? lo ponemos en la perspectiva de cómo integramos a la mayoría de la población a los esquemas de producción con el menor impacto en la naturaleza satisfacemos a mercados cada vez más concentrados y con el impacto en la naturaleza que es enorme no podemos seguir fantaseando es otro problema de la democracia hoy en día y del capitalismo muchísimas gracias Mabel